ya estamos en milán os voy a enseñar la habitación pero tened en cuenta que esto es la realidad que hace todo el mundo cuando llega a la habitación de un hotel abrir las maletas dejar todo tirado os acabamos de llegar y yo he sacado las aletas y estoy organizando la maleta porque como salí tan temprano esta mañana no sé ni qué he metido voy a ver qué he metido y a repartir comida con mi amigo así por si se pierde mi maleta pues sigo teniendo algo que comer adivináis a quién por supuesto sin querer se le ha borrado del maquito pobre es que es viejito un blog entero de la llegada a milán y de todos los vuelos a mí a quien sino así que os pongo unos cuantos clips y aparezco por arte de magia en Tanzania y esas 22 horas de vuelos y esperas no han existido hay la magia de la edición estamos aquí en el coche ya nos acaban de recordar coger y ahora empieza la aventura aunque ahora mismo no sabemos si vamos si venimos si somos personas si somos una planta estamos para tirar a ver al final son muchas horas muchos cambios de vuelo cambios de temperatura como en cualquier viaje chicos os voy a enseñar ahora el primer alojamiento donde vamos a estar y mañana pues la primera excursión que vamos a hacer voy a usar este rato que ojalá sean cinco horas y media para dormir como una según mi programa hoy vais a dormir en un lodge que está en la rucha que se llama la tulía sí ¡Gracias! Me gusta la lluvia de aquí. Lleven aguacates. Mira, 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 mira. Uy, 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 uy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis en mi rodilla? Porque no encuentro dónde apoyaros. Ya hemos llegado al hotel de Arusha. Ya hemos conocido a Moisés, que es la persona con la que encargué el tema del safari. Yo es que me guío mucho por tema de reviews, páginas de Facebook de personas que han estado, que recomiendan a personas y tal. Y esta agencia, que es ética, que es local, que está registrada por la FADA, es la que más confianza me dio. Y la verdad que es que tiene una energía de la leche. Tenemos el coche para nosotros solos. O sea, que es súper bien por ese lado. Y nada, pasamos la noche aquí. Mañana ya cambiamos de hotel. Vamos dos días a otro hotel. Pero nos quedamos aquí porque vamos a un lago que se llama Lago de Manjara, que está muy cerquita de aquí. Y hay flamencos, hay rinocerontes, hay de todo. Y empezamos por ese parque. Que nos entran comidas. Bueno, ya os iré enseñando mañana todo. Hoy estoy un poco inactiva. Ya os digo, no voy ni a cenar. Estoy como muy cansada. Tanto vuelo y tanta cosa. Voy a leer un poco para hacer un poco de tiempo para que no nos dé jet lag. Encima hemos tenido que deshacer la maleta para sacarlo de mañana del safari y volver a hacerla. Y yo como tengo las aletas y todo, es un poco coñazo. Pero bueno, es lo que hay. Por cierto, antes llovió un poco. Y mirad todos los aguacates que se han caído. Madre mía, me dan ganas de recolectarlos todos, joder. Estoy aquí aguantando estoicamente. Ya es noche profunda. Son las 7 y cuarto de la tarde y sigo en la terraza. O sea, yo no quiero ir a la cama todavía. Me quedan dos horitas para irme para la cama. Porque es que sé que si me echo ahora, me voy a levantar sobre las 4 de la mañana porque son demasiadas horas durmiendo después de no haber dormido ninguna. Entonces estoy alargándolo, incluso aunque esté cabeceando, para luego dormir de un tirón. Mi amigo ha caído. Mi amigo héroe caído. Ahora iré a despertarlo porque es que si no se va a despertar a las 10 y pico con hambre y luego para volver a dormir, telita. Y mañana nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana ya tenemos que estar cagando leches para el parque. Así que nada, que por cierto, que es que claro, es que sabéis la putada que yo como no sé hacer vlogs estoy siendo nueva en esto. Pues hay muchas cosas que me cuentan y que se me olvida contarlas porque yo que sé estar guía ahí me da cosita y luego os cuento otra cosa y se me olvida. Van a hacer como si fueran picnics cada día y nos van a llevar vinito, lo organizan todo ellos. Es que de verdad son muy guays. Quiero que veáis cómo trabaja esta agencia porque no es por echarme flores pero me costó bastante encontrarla porque me habían recomendado otras que eran 500 veces más cara y yo confié en Moisés que hizo la agencia hace relativamente poco y me dio muy buena energía y quiero que veáis cómo es todo. Evidentemente yo esto lo he pagado. Creo que lo he dicho 50.000 veces quien pollas de mi madre me va a invitar a mí. Pero eso quiero que vayáis viéndolo. Voy a quedarme aquí un ratito más. Y por cierto, estoy aquí sin antimosquitos y que es verdad que voy viendo mosquitos por ahí pero no es como en Filipinas o en Maldivas que me acribillaban. Yo estoy aquí tranquilamente, no me ha picado ninguno. Muy bien todo, muy bien todo. Voy a leer otro capitulín del libro. Me está gustando pero es que en un capítulo te habla de una persona, en otro capítulo te habla de otra y como hay tantos nombres ya me empiezo a liar. No sé quién es quién, podía antes de empezar el capítulo decir tal que es la mujer de tal o algo así. Bueno, cosas mías. Sigo aquí leyendo un ratito y luego ya voy a comer algo y a dormir pero como una perra. Buenos días. Son las seis y media de la mañana. Vamos ahora a desayunar que a las siete y media hemos quedado para el primer safari. No sé si lo sabíais o os lo había contado pero aquí en esta zona y en Maldivas también en vez de palomas hay cuervos. Entonces que a la mañana es una... para despertarte. No es bonito pero a mí tampoco me disgusta. Es la primera vez que recojo aguacates del jardín para desayunar. Mirad qué pedazo de aguacate. He cogido este que también es bastante grande y este en unos días que ya madurará. Buah, me ha traído otro aguacate que es enorme y yo por mis cojones que lo termino. O sea, estoy llenísima pero lo voy a terminar. Está buenísimo esto. Tendremos como dos horas y pico. Unos 120 kilómetros. Dependerá también de la presencia de la policía con radar de Maldivas. Pero no es muy fuerte. Ya, pero desde aquí parece que vamos a tener que bajar para empujar el coche. Acabamos de llegar al parque del lago de Manyara. Hace un calor. Me he tenido que poner ya el short porque hace muchísimo calor. Y antes de entrar al parque nos hemos encontrado ya con un babuino. Bueno, con un montón. Yo es que me he centrado en uno que era el más gordo y el más bonito y el más gordo. Y os lo he grabado. Muy guay, la verdad. Si empezamos así, miedo me da como será el resto. Nos ha dicho nuestro guía que no hay flamencos en este parque porque ha habido inundaciones y los flamencos se han ido porque, claro, no podían estar aquí. Pero que los veré en el Gorongoro. Me hace mucha ilusión ver flamencos, chicos. Me hace mucha ilusión ver todo. Rinocerontes, si se puede, leones, pero no sé. Tengo un algo con los flamencos yo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.